Shalom y bienvenidos a todos otra vez aquí con ustedes el Razalón Sotterferri reportando para la sociedad el león de la tribu de juda de su majestad imperiajalis así primero y su cristo jesús la fecha de hoy hoy es miércoles es el junio 28 2017 son las 12 con 57 minutos pm y continuamos aunque debemos hacer una breve modificación esta sería la sexta parte dentro de esta serie de videos la cual es en relación al libro de los jueces sexta parte, parte número 6 y vemos aquí como habíamos mencionado para que se sepa, para que esté en lo claro el libro de los jueces aquí encontramos en el amárico el título del libro de los jueces pero tengamos cuidado hay que no suponer que se traduce directamente al libro de jueces sino que se traduce a Metzafent y Metzafent hemos dicho que que significa en el amárico aristocat aristocat siempre batallo con esa palabra aristocracia o puede significar nobleza noble puede significar incluso que es la otra significancia definición es aristocracia nobleza y heredero entonces como hemos mencionado esta palabra Metzafent aristocracia nobleza heredero desciende de Mésfene la cual significa príncipe o duque que desciende o derriba de la palabra original Mésfene la cual significa el dominar dominante reinar prevalecer triunfar ahora si continuemos con la sexta parte de esta presentación de esta serie de videos la cual es en relación al libro de los jueces y pero pero para ser más específicos en relación a eso que nos conviene a nosotros saber como llamados Rastafari ahora si vemos nuestros apuntes vamos a colocar el lugar donde nos quedamos a ver finalizamos la quinta presentación hablando en relación al perro siendo de que una forma de definar pues el nombre Caleb es decir perro pero nosotros agregamos una una significancia improvisada la cual concluimos que se puede interpretar como de corazón entonces ahora empecemos el estudio dirigiéndonos al libro de Deuteronomio capítulo vamos aquí capítulo 20 entonces para arrancar el estudio el libro de Deuteronomio capítulo 20 el versículo 15 a 16 y dice así harás a todas las ciudades que estuvieran muy lejos de ti que no fueran de las ciudades de estas gentes empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ahora es curioso porque vemos aquí la palabra heredad y como dijimos en el Amárico correctamente se pudiera traducir como el libro de los herederos es muy interesante y continúa diciendo ninguna persona dejarás con vida el versículo 17 dice antes saben que de hecho creo que no 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 bueno continuaré dice versículo 10 voy a repetir el versículo 16 y continuar dicen pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida antes del todo los destruirás al Eteo al Amoreo al Cananeo al Pereceo y al Ebeo y al Jebuseo como Jehová tu Dios te ha mandado veamos aquí entonces gustaríamos prestar extra atención al hecho de que de estas ciudades que nos da por heredad ninguna persona debemos dejar con vida debemos eliminar exterminar por completo a estas gentes al Eteo al Amoreo al Cananeo al Pereceo al Ebeo y al Jebuseo es muy importante guardar eso en mente y ahora habiendo leído esa referencia nos podemos dirigir al libro de los jueces y entonces nos vamos a explicar por qué es que trajimos al frente esa pues esa información pero gustaríamos tomar un segundo ah y ahorita que me acuerdo tengo que hacer una corrección porque estuve completamente equivocado en la presentación en el video número 5 porque yo insistía en que un versículo el cual quería traer al frente se encontraba en el libro de Hechos de los Apóstoles y capítulo 7 y estaba completamente incorrecto así es de que me disculpo porque porque pues me equivoqué yo insistía insistía que lo iba a encontrar el versículo dentro de Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y no es así a mi sorpresa se encuentra en el libro de los números y espero que no haya afectado al pensamiento y al progreso de de todo quien quien se encuentre pues acompañándonos durante ese estudio es la parte número 5 y la referencia la cual creíamos nosotros estar en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 7 con el testimonio de Esteban en verdad se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 26 el versículo 5 así es de que vamos a leerlo rápidamente y nos disculpamos de nuevo por la equivocación espero no no cause daño y espero pues que no cause daño así es que el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 5 y dice dice entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un ciro a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y peregrinó allí disculpen dice y peregrinó allá con pocos hombres y allí creció en gente grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres y oyó Jehová nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión y sacó nos Jehová de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido fuerte disculpen dice y sacó nos Jehová de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con gran espanto y con señales y con milagros ahora de hecho doy gracias que hagamos doy gracias que hagamos referido para atrás a ese lugar porque estoy entendiendo algo aquí de gran significancia o sea Sirio Sirio a punto de morir era mi padre que podemos hacer de esto vean aquí la concordencia del hebreo para la palabra Sirio es el H761 ahora es Aramí 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 y ahora Aramí significa dice aquí Arameo y dice en Eastern or en Inhabitant un occidental o un habitante de Mesopotamia pero la significancia de Arameo es exaltado una persona de Siria o de Aram veamos aquí una persona exaltada busquemos la raíz en parte es bueno la raíz es el la concordencia viene siendo el H758 la cual es pronunciada Aram y dice Aram o Arameos exaltados la nación de Aram o de Siria la gente siriana se podría decir dicen las altas tierras Aram o Siria y los habitantes y sus habitantes también dice also the name of the son o también un hijo de Shem y un nieto de Nahor y de un irrealita veamos aquí dice el ser alto el 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 hincharse el exaltarse a uno mismo dice la región alta height o altura la región alta Arameo Siriano Sirio dice vamos a ver the ancient and domestic name la antigua y doméstica nombre de Siria tampoco era conocido a los griegos dice a ver dice the name Arameo however expands more widely to Siria y incluye Mesopotamia a ver a ver a ver a ver a ver it would simply generally understand Western Syria especialmente Damascus dice aquí Mesopotamia a ver Aram Naharain Mesopotamia Aram Naharain dice o Siria de los dos ríos es decir el tigrés y el eufrates continúa diciendo Padam Aram Padam Aram dice el plano de Siria dice que más aquí encontramos Aram Bet Rehob Aram Zobah Ma'ajá bueno con esto creo que con esto es suficiente y vamos a ver Aram de donde desciende esta palabra esta palabra Aram desciende de bueno o tiene relación con Armon que es palacio o fuerte apartamentos de mujeres citadal del palacio bueno sea como Armon Armon Aym bueno regresemos al punto que estamos haciendo que un sirio decía el versículo dice un sirio a punto de perecer fue mi padre entonces hemos estado hablando de que la tierra de promesa o la tierra prometida es la tierra de Canaán y Canaán significa el doblar la rodilla el humillarse el ser humilde un valle una depresión una opresión un hoyo se podría decir o sea tierra baja lo que es contrario a sirio entonces es muy probable que porque Kush descendió de digo Nimrod descendió de Kush y obtuvo información porque esto lo que voy a decir es esa especulación pero cuando cuando Ham entró a la a a la a la tienda de su padre Noé y vio su desnudez una de las formas que yo he entendido la interpretación y para eliminar como pensamiento pues inmaduro bueno para agregar a a las formas de eliminar el pensamiento común de que de que solamente tiene que ver esto con con relaciones sexuales lo cual yo estoy completamente opuesto a esa idea ridícula yo diría porque para empezar Ham Shem y Yafet y Noé son gente justa son gente que aunque ellos cometieron sus propios errores son sadikim es decir son justos al nivel que están escritos en las sagradas escrituras y no no veo porque tengo que yo suponer o brincar a esa conclusión la cual no hay evidencia para sostenerla quizás en verdad en esos tiempos el simple hecho de ver la desnudez de del padre es suficiente para condenar a pues a consecuencia pero desnudez también significa que sucedió cuando cuando Adam y Eva cometieron el error y pecaron descubrieron ellos mismos se dieron cuenta de su desnudez o sea no más tenían cobertura no más estaban cubiertos con gloria porque cayeron así es de que la desnudez es una reflexión del error no estaba borracho y eso es una vergüenza es un estado en donde no debían o sea es una vergüenza ser visto en un estado en el cual estás comportándote como un idiota no tienes control de ti mismo y o sea tú deberías saber saber más deberías de ser el líder y comportarte de una manera decente y apropiada el hecho de que estaba borracho es suficiente para revelar su desnudez para ver el estado de pues de vergüenza en el cual se encontraba Noé esto en sí es lo que sucedió ahora aparte su desnudez es no tener cobertura no tener no estar cubierto por Jehová no tener capar como hemos dicho no tener reconciliación se podría decir de alguna forma u otra ahora la desnudez del hombre es su esposa que es la esposa la esposa es el premio es el en parte es la promesa es la gloria bueno bueno disculpen creo que sí porque uno cubre eso lo que es importante así es de que permanece la mujer cubierta y que es lo que guarda guarda lo que es de valor que cubre lo que es importante entonces sé que y no recuerdo con exactitud porque hace mucho que no que no vemos este estudio pero el punto es que entre las significancias de las palabras de desnudez y quizás una otra palabra que se encuentra en esos versículos en esa sección de la historia entendí yo y puedo estar equivocado pero entendí yo que Ham descubrió los secretos las cosas secretas los o sea los los conocimientos las sabidurías entonces de una manera u otra Ham se exaltó porque porque encontró altas ciencias altos conocimientos cosas que quizás no estaba preparado para para ejercer o poner en práctica de tal manera que lo hiciera justamente entonces Kush de Kush desciende porque Kush es hijo de Ham y de Kush desciende Nimrod ahora Nimrod siendo un grandísimo como pudo haber sido esto quizás porque obtuvo la información el conocimiento la sabiduría la ciencia lo obtuvo a través de su padre Ham o su o no no estoy seguro si es su padre o su abuelo creo que bueno si Nimrod es hijo de Kush y Kush es hijo de 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 Ham entonces ahí va más o menos como por el camino de Nieto pero el punto es de que se traspasó el conocimiento la sabiduría la ciencia a través de ese linaje y entonces lo obtuvo Nimrod y Nimrod se exaltó se creció se hizo grande se infló se hinchó con tanto conocimiento y que hace él pensando ir en adelante en porque yo digo que el comportamiento de Nimrod no necesariamente era ir en contra de Jehová Dios a propósito más él sabiendo tanto yo me imagino que su 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 error fue pensar ir en pos o hacer las cosas o saber la mente de Jehová Dios y en realidad a su a su a su propio error ignorantemente sabiendo tanto fue en pos de algo que no era que no era de Jehová Dios entonces yo porque no estoy no estoy preparado para condenar o acusar a nadie entonces yo pienso que él realmente creía ser lo que es correcto ante los ojos de Dios pero como vemos aquí en el libro de los jueces muchas veces hacemos lo que es correcto ante nuestros propios ojos entonces con eso puedo decir que Nimrod se fue más allá de sus terrenos de origen y empezó a establecer ciudades junto a los ríos como dice ahí como dice aquí Naharraim ríos y olvidé la primera palabra Nahor Naharraim creo que era pero no 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 era Nahor el punto es que Naharraim significa ríos y entonces empezó Nimrod a establecer pues ciudades a lo largo del río Eufrates y el Tigráes o Tigrés y y lo que sucede es de que se establecen ciudades como pues en la área que hoy en día se conoce como Babilonia y por esta razón yo pienso que los sirios y es reflexión de habitantes de estas áreas y pues ya hemos dado definición acerca de la palabra sirio entonces concluimos que significa exaltado y creo que quizás sea el hecho de que son gente que se creen exaltadas porque son pues herederos de lo que dejó Nimrod el quien se creía ser grandísimo frente al señor o antes del señor y a mí me hace mucho sentido lo que hemos expresado pero quizás sea una manera de que de entender como como un sirio listo de perecer era su padre y entonces me gustaría saber exactamente a cual padre es el que el que habla aquí pero pues debe de ser Jacobo debe de ser Jacob porque dice que entonces fueron llevados a a Egipto porque fueron llevados a Egipto fueron llevados a Egipto para hacer hechos humildes de que forma de que en Egipto no había piedad de ellos y los los tomaron por siervos los maltrataron les afligieron nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre y nosotros clamamos a Jehová Dios y entonces en el estado de sufrimiento saliendo de aquí entonces nos envía Jehová Dios a un lugar a un valle a un lugar bajo para que nos humillemos para encontrar humildez de tal manera que volteemos a él por seguro o completamente porque de hecho aquí lo que estoy viendo es de que incluso al al pedir ayuda a Jehová estando en un estado de sufrimiento de acuerdo aquí a la escritura no significa que en verdad estamos humillados o hechos humildes o hechos bajos o hemos doblado la rodilla por completo de hecho solamente puede ser un intento de salir de la dificultad entonces el de hecho iré voy a continuar dice aquí dice Isaaconos del versículo 8 capítulo 26 libro de doctor no mío dice Isaaconos Jehová de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con gran espanto y con señales y con milagros y trajonos a este lugar y dionos a esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová yo digo oh Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y inclinarte haz delante de Jehová tu Dios y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiera dado a ti y a tu casa y a el levita y al extranjero que está que está en medio de ti entonces lo interesante aquí es que dice después de traer las primicias después de haber traído las primicias del fruto de la tierra que me diste o Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios e inclinarte entonces vemos que las primicias pues es Yeshua el Cristo o Jesús Cristo entonces al presentarle a Jehová Dios a Jesús Cristo en quien está bien satisfecho entonces vemos que debemos inclinarnos delante de Jehová Dios entonces vemos que el obtener la promesa sería el recibir a Cristo Jesús y el pues doblar la rodilla en como se podría decir pues ser sujetados o ser puestos debajo de los pies de Él quien debemos estar bajo sus pies y pues inclinarnos inclinarte o postrarnos delante de Él quien puso todas las cosas debajo de los pies de Cristo y aceptar eso que es más allá de lo que no podemos ver lo cual ha hecho todo esto posible el Espíritu Santo entonces vemos o al menos yo en lo personal veo aquí como se relaciona pues el sirio y la situación y todo esto de exaltado a enviado a servidumbre al punto que quebramos pedimos ayuda entonces al ser pues rescatados o al recibir redención entonces recibimos las primicias del fruto del fruto de la tierra que hemos obtenido y es Cristo Jesús y luego podemos inclinarnos completamente habiendo recibido y hecho su voluntad la tierra de Canaán ahora estando en Canaán la instrucción fue que debemos de eliminar exterminar causar genecidio a todo habitante de la tierra y se nos da pues con clara instrucción que debemos eliminar al eteo al ebeo al peruseo al cananeo al jebuseo y al amoreo ahora habiendo dicho todo eso continuemos con el estudio y hay otra cosa que mencioné en la quinta parte la cual no he revisado y es acerca de la mujer cananea que es sirio finense eso lo dejamos para quizás la siguiente presentación pero ahora podemos dirigirnos al libro de los jueces el primer capítulo y entender porque habíamos hablado acerca de la destrucción total de las gentes que habitan las tierras esas las cuales Jehová Dios nos da a nosotros por herencia por heredad y de hecho esa es otra cosa que voy a buscar heredad y de hecho permítanme un segundo porque a ese a esa dirección iba Deuteranami Deuteranami y el capítulo era 20 y el versículo era el 16 si no estoy equivocado permítanme un segundo un minuto porque la búsqueda será rápida de estos habitantes nos da curiosidad ver que es la palabra heredar Nahala dice Inheritance Nahala posesión propiedad tomar posesión ocupación bueno solamente queríamos pues tener una clara idea acerca de la palabra que en el hebreo es en lugar de heredar ahora continuando vamos a leer en el libro de los jueces el primer capítulo empezando con el versículo 2 dice y Jehová respondió Judas subirá he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos y Judas dijo a Simeón su hermano sube conmigo a mi suerte y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo a tu suerte y Simeón fue con él ahora otro error es que pues Jehová Dios dijo que 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 Judas no dijo a Simeón entonces podemos suponer que parte del error es que Judas agregó a a la voluntad de Jehová agregó él por su propia por su propia voluntad agregó a invitar a Simeón me imagino que no lo hizo a propósitamente queriendo ir en contra de la voluntad de Jehová Dios pero quizás como a muchos de nosotros se le hizo una buena idea más sucedió como ha sucedido y así y así fue pues entonces continuemos dice y subió Judas y Jehová entregó a sus manos al cananeo y al pereceo y de ellos hirieron en Besec diez mil hombres y hallaron a Adón y Besec el señor de Besec entonces me imagino Besec que es una ciudad un lugar pueblo quizás y entonces hirieron a diez mil hombres y allí hallaron a Adón y Besec Adón y pues Adonai el señor de Besec en Besec y pelearon contra él y hirieron al cananeo y al pereceo versículo seis más Adón y Besec huyó se les escapó ahora dice y siguieronle y prendieronle y cortaronle los pulgares de las manos y de los pies entonces dijo Adón y Besec setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies cogían la mijada las mijadas debajo de mi mesa como yo hice así me ha pagado Dios y metieronle en Jerusalén donde murió a ver a ver a ver a ver dice y habían combatido los hijos de juda a Jerusalén y habían tomado y metido a cuchillo y puesto a fuego la ciudad después los hijos de juda descendieron para pelear contra el cananeo que habitaban en las montañas y en mediodía y en los llanos veamos aquí aquí vamos a pausar es muy importante entender todo esto y estamos muy entrados en la plática para dejarlo para otra presentación pongan mucha atención pelearon pelearon en Besec y hirieron a diez mil hombres hallaron en Besec hallaron a Adon y Besec pelearon contra contra él y hirieron al cananeo y al fereseo ahora Adon y Besec huyó se les escapó juda y Simeón le siguieron y prendieron así es de que lo atraparon a Adon y Besec al maestro o al señor de Besec al rey de Besec se podría decir y cortaron los pulgares de las manos y de los pies entonces Adon y Besec dijo setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies cogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice así me ha pagado Dios y metieronle dice y metieronle en Jerusalén donde murió es de muchísima importancia entender que está sucediendo Adon y Besec huyó entonces fue aprendido o lo aprendieron y entonces le cortaron pues los los dedos grandes en los pies y en las manos y luego pues él Adon y Besec creo que así como él le había hecho a setenta reyes se le hizo a él le ha pagado pues diente por diente ojo por ojo y pues ya sabemos como como es eso lo que le hagas a uno te hacen a ti pero aquí hay un error porque esa no es la voluntad de Dios a nuestro Dios y fue ejecutada de una forma equivocada entonces que sucedió que pusieron o metieron a Adon y Besec a Jerusalén y allí murió es decir no lo mataron la instrucción fue muy clara maten a todo habitante de las ciudades que yo le doy o de la tierra que yo habitantes de las tierras que yo les doy por heredad al como se dice al amoreo al eteo al jebeo al yebuseo al pereceo y al cananeo la equivocación aquí es de que juda y simeón no aparte de que el cortar los pulgares y los y de los pies y de y de las manos no fue el trabajo hecho completo aparte de esto no eliminaron no mataron al Adonai al líder al maestro al señor de los de Besec y lo metieron en Jerusalén hasta que murió así es de que aunque no podía caminar o no se podía balancear porque se dice que pierde el hombre el balance cuando pierde los los dedos gordos de los pies y de y de las manos aunque no tenía balance en su en su caminar en su camino y en sus obras es decir obras reflexión de las manos y su camino reflexión de sus pies tenía la mente para pensar y lo dejaron vivo hasta que murió y lo dejaron vivo en la ciudad de Jerusalén que piensan que va a estar haciendo este tipo durante todo el tiempo que tiene que le queda de vida va a estar pensando traumando meditando reflexionando y planeando cómo vengarse de lo que le han hecho la la vergüenza y la humillación a la cual lo han expuesto venganza de de su pérdida venganza del estado en el cual se encuentra inmóvil sin balance un gravísimo error entonces habiendo dicho esto tenemos que a ver tenemos que cómo continuar todo este tiempo Adonibesec quizás habría estando pensando y contemplando y traumando cómo tomar la ciudad de Jerusalén donde lo habían metido ahora para empezar bueno ya empezamos a pues elaborar acerca del tema pero para encontrar eh para primero vamos a a pues a cómo se dice vamos a a elaborar acerca de cómo hicieron algo incorrecto al cortarles a Adonibesec los pulgares de los dedos de los pulgares de dedos de los pies y de las manos esta fue una obra incompleta no no se ejecutó a la voluntad de Jehová Dios entonces nos vamos a a referir al libro de Levítico capítulo 8 y vamos a a ver aquí cómo no hicieron la voluntad de Dios y aunque la intentaron lograrlo la hicieron pues incompletamente así es de capítulo 8 versículo 23 libro de Levítico y dice y de Goyolo y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la pernilla de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho hizo llegar luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre la pernilla de sus orejas derechas y de sobre sus pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar en terredor ahora esto se podría representar como la intención quizás que tenía juda y simeón hacerle esto a Donaibesec y lo que acabamos de leer es la opción del sacerdocio pero fue incompleta porque le cortaron los dedos los pulgares de los dedos de los pies y de las manos el camino y la obra de Donaibesec pero pero que hay de la oreja no le cortaron la oreja entonces como hemos dicho que el caminar es los pies el balance del caminar es reflexión del pulgar de los dedos de los pies el balance de las buenas obras o de las obras de los trabajos son o acciones son de son como se dice que el pulgar de los dedos de las manos es representante como el balance de las acciones o las obras los trabajos de el individuo así la oreja es la representación del balance de la mente el pensamiento y el corazón e inteligencia de el individuo dejaron a Adonai Besec en Jerusalén cuando se les dijo muy claramente que eliminaran y exterminaran a todo Cananeo Amoreo Geteo Jebuseo Pereceo y Amoreo lo dejaron vivo y no solamente a cualquiera dejaron vivo al rey al Adonai al Adon Adoni Adonai Besec gravísimo error y lo dejaron inmóvil sin balance en sus obras y en su caminar lo dejaron en silla de ruedas pensando porque no eliminaron su balance del pensar porque no cortaron su oreja no cortaron la habilidad de pensar y traumar y reflexionar y pues todo lo que tenga que ver con esto así es de que lo dejaron vivo atrapado con su misma humillación contemplando la forma de obtener venganza y esto al líder al Adonai de Besec en Jerusalén vamos a pausar y entonces hay más conexiones que hacer con esto y hay mucho más de que hablar en relación al tema pero lo dejemos para una séptima parte dentro de esta serie de videos las cuales presentaciones son en relación al tema principal el libro de los jueces por lo pronto shalom damos gracias a todos por acompañarnos hasta la próxima chau